Déjame ser el árbol de tu piel con mi calor, cubrir tu desnudez. Cierra los ojos sin temor, pon en mis manos tu candor, tu y yo. Y un mismo amor, solos como el ayer, quiero quedarme en ti, mojar tu ser. Con mi lluvia de abril, como una flor sembrante en mí, besarte toda hasta sentir que ya no puedes más. Yo quiero llevarte hasta el cielo, la nave de mis brazos, tira mi cuerpo, que no nos da bien labio tú. Y yo, y un mismo amor, viví amándonos, siempre amándonos. Déjame ser tu príncipe azul, con mi pasión, beberé tu juventud. Como una flor sembrante en mí, besarte toda hasta sentir que ya no puedes más. Yo quiero llevarte hasta el cielo, la nave de mis brazos, tira mi cuerpo, que no nos da bien labio tú. Yo quiero llevarte hasta el cielo, tira mi cuerpo, que no nos da bien labio tú. Tira mi cuerpo, que no nos da bien labio tú y yo. Y un mismo amor, viví amándonos, siempre amándonos. Evistente Tu kameras Tu kameras Tira mi cuerpo, que no nos da bien labio tú. ¡Suscríbete al canal!